La madre de todas las bandas en el Carnaval Internacional Maceclán 2014 Únete a la gran fiesta a cielo abierto y junto al mar con Banda El Recodo Lunes 3 de Marzo en el Paseo Las Altas No te pierdas esta gran celebración Cerveza Pacífico Patrocinador Oficial, todo con medida